Cuba Información Incumpliendo su promesa, el gobierno de Donald Trump decidía no desclasificar varios cientos de documentos sobre el asesinato en 1963 del presidente John Fitzgerald Kennedy. Sin nuevos aportes, algunos grandes medios nos relataban una vez más como el culpable oficial Lee Harvey Oswald, dos meses antes del magnicidio, pasó por la embajada de Cuba en México. Allí, recordemos, solicitó una visa para viajar a La Habana que le fue denegada. El general Fabián Escalante, jefe de la inteligencia cubana durante años, considera que la CIA buscaba que Oswald, su agente, viajase a Cuba para inculpar posteriormente a La Habana del ya planificado asesinato de Kennedy. Recuerda que, de manera paralela, la CIA tenía en marcha la operación Amblage para asesinar a Fidel Castro. Una vez muerto el líder cubano, las operaciones Amworld y Amtrak conseguirían un alzamiento interno en la isla y, acusada a Cuba del asesinato de Kennedy, se llevaría a cabo una intervención militar norteamericana. Para Escalante, la hipótesis más plausible es que el magnicidio fuera la respuesta de la CIA y el Pentágono a la política poco contundente de JFK con respecto a Cuba, tanto en el fallido intento de invasión en 1961 como en la crisis de los misiles de 1962. Según Escalante, solo la CIA, concretamente su destacamento en Miami, la J.M. Wave, donde entrenaban más de 4.000 contrarrevolucionarios cubanos, pudo haber ejecutado la operación del magnicidio con el silencio cómplice del FBI y el servicio secreto. Por cierto, ¿por qué ninguno de los grandes medios occidentales se ha interesado por la valiosa información que puede aportar Fabián Escalante? ¿Por qué será?